Pacto, acuerdo entre dos o más personas que obliga a ambas a cumplir una serie de condiciones. Esta palabra se ha empleado en muchísimas connotaciones a través de la historia de la humanidad. En muchas es sinónimo de guardar la palabra con honor y con el máximo nivel de responsabilidad. En otras tiene una connotación que nos puede hacer perder hasta nuestra propia alma. El hecho es que somos seres conscientes y comprendemos la dualidad para el bienestar de nuestro propio ser. Es por eso que hoy quiero que hagas un pacto. Pero ¿un pacto con quién? te podrías estar preguntando. Con tu yo superior. Esta es la oportunidad que estabas buscando para por fin aceptar y adoptar ese deseo como ya cumplido y comenzar a partir de hoy a cambiar las cosas. Antes de ir al contrato de este pacto, quiero que tengas en cuenta dos cosas. Uno, es imperativo que te comprometas contigo en este proceso. Esto no es joda, es muy serio. Y dos, quiero que a partir de hoy deseches todo pensamiento negativo de carencia, obstáculos y escasez en general. Vamos a firmar un pacto y recuerda que en un pacto todas las partes se comprometen en un 100% a cumplir con su palabra. Ahora sí, vamos con el contrato. Quédate hasta el final para darte las instrucciones sobre qué es lo que harás. Merezco todo lo bueno, absolutamente todo lo bueno. Ahora, dejo atrás todos los pensamientos negativos y restrictivos. Abandono y olvido, con amor y gratitud, las limitaciones de mis padres. Los amo y voy más allá de ellos. Dejo atrás sus opiniones negativas y sus creencias limitantes. Me desato de los temores o prejuicios de la sociedad en la que vivo. Dejo de identificarme con limitaciones de cualquier clase. En mi mente tengo libertad total. Ahora me muevo en un espacio nuevo de conciencia, donde estoy deseoso de verme de diferente manera. Deseo crear pensamientos nuevos sobre mí y sobre mi nueva vida. Mi pensamiento nuevo se convierte en experiencias nuevas. Ahora sé y afirmo que soy uno con la fuerza próspera del universo. Como tal, ahora prospero en muchas formas. La totalidad de las posibilidades yace ante mí. Merezco la vida, una buena vida. Merezco el amor, un amor en abundancia. Merezco la buena salud. Merezco vivir confortablemente y prosperar. Merezco la alegría y la felicidad. Merezco la libertad de ser todo lo que puedo ser. Merezco más que eso. Merezco todo lo bueno. El universo está más que deseoso de manifestar mis creencias nuevas. Acepto esta vida abundante con alegría, placer y gratitud. Lo merezco. Lo acepto. Sé que eso es verdad. Este es el pacto que vas a firmar. Te lo dejo aquí abajo en un comentario fijado para que lo bajes y lo imprimas. En la línea de yo, pones tu nombre, obviamente, y al final lo firmas. ¿Qué harás con este documento? En los próximos tres días, lo leerás justo antes de ir a dormir. Después de eso, lo guardarás en un lugar especial. Puede ser en tu mesa de noche o dentro de algún libro que te guste mucho. O incluso en tu cuaderno de manifestaciones. Como nota adicional, este texto no es mío. Me lo compartió una muy querida amiga. Y es mi idea convertirlo en algo que de verdad tenga un valor y un significado fuerte para ti. Y así has pactado con tu yo superior a merecer todo lo bueno que ya sabes que mereces. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.